Música 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 Ella por, ella poseba, te dejo de José Jape Música Música La cuña cojo ceroreto y baila y sube Música 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 Que linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor Música 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 Y yo cantando te repetía, a mi que maluñan de voces Música 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 Así del corazón, reyete se reyajare, después tu hoyo lluvare, o palupi milleico, o hagan de ese mombo, recambiamos pecerera, rey tota guitona neva, rey jajajajarejo. Música O palupi amón becune, se rejeco reyapoga, neñañao y se reyaba, rey pota guiaco saño, barupi ai nerembiapo, veromba eico jaeta, ni hay poa remedia veta, rey jajajajajarejo. Música Música De tamante voy, se reyotu la hipona beba, neina ahesha, uvi arindeyo guajajajarejo. Música Jalalei pon a beja, yayo iju, pete i seitente, o yo gusto pete moco ibe, yayo huereko. Música 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 Música